Desde el día que te vi Estás del brazo acompañada Nos miramos a los ojos Yo con picardía Vos disimulabas Y hoy espero ansiosamente Hasta que te encuentre Alguna otra vez Donde tú estás Recordarás El dulce encuentro Tierno y fugaz Y en la distancia Seremos dos Reviviendo aquel capricho Nuestro capricho de amor Reviviendo aquel capricho Nuestro capricho de amor Desde el día que te vi Otro color Tenía el arroyo Y ahora son necesidad Puesta de sol Tierno manojo Cuando sola te encontré Precipitado Nos amamos Yo te di todos los besos Vos me diste todo lo que habías soñado Y vivimos un capricho Tan solo aquel día Por única vez Donde tú estás Recordarás El dulce encuentro Tierno y fugaz Y en la distancia Seremos dos Seremos dos Reviviendo aquel capricho Nuestro capricho de amor Reviviendo aquel capricho Nuestro capricho de amor La ira la 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 Laralala, 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 laralala.